Buenos días chicos, espero que ustedes se encuentren muy bien, el día de hoy vamos a dar inicio a nuestra clase de comunicación y lenguaje. Pero primero quiero que todos hagamos silencio y para hacer silencio vamos a cantar la siguiente canción que nosotros aprendimos en clase y vamos a decir Toc, 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 tocan a la puerta, toc, 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 voy a ver quién es. Entonces es el señor silencio, es el señor silencio de que no pasamos. Y el día de hoy el señor Pao les trajo un cuento, miremos. Y todos vamos a poner atención, nos vamos a despertar nuestros oídos y también nuestros ojitos para poder poner atención. Y este cuento se llama Caperucita Roja. ¿Cómo se llama el cuento? Caperucita Roja. Muy bien, y vamos a poner atención. Caperucita Roja era una niña muy alegre y simpática que tenía unos ojos muy grandes. ¿Qué tenía Caperucita? Unos ojos muy grandes y cabello riza. Su madre le había hecho una caperuza de color rojo para poder salir a pasear. ¿De qué color era su caperuza, chicos? Sí, de color rojo. Caperucita ayudaba a su madre en todo lo que podía, sobre, todo lo que podía, sobre, si con ello tenía que salir de la aldea y cruzar el bosque. ¿Qué cruzaba Caperucita Roja? El bosque. Le gustaba ver y oler las flores. ¿Vamos a oler a una flor? ¡Ay, qué único! Así le gustaba oler a Caperucita. Oír cómo trinaban los pájaros y cómo cruaban las ranas de las charcas. A ver cómo hacen las ranitas. ¡Roc, roc, roc! Una mañana, mi madre de Caperucita le dio una bonita cesta con comida y regalos y le dijo, Caperucita, ve a casa de la abuelita a llevarle todo esto. Está enferma. ¿Cómo estaba la abuelita? Muy bien, estaba enferma. Y necesita que le hagas compañía. La niña se puso muy contenta. Pues le encantaba ir a visitar a la abuela. Que vivía al otro lado del bosque. Dando saltos de alegría, se fue a la casa de su abuelita. Todo le parecía muy lindo. Hasta que se encontró con un animal muy fero. ¿Con qué animal? Un animal muy fero. Todo el animal que se encontró era un lobo feroz. ¿Qué era, chicos? Un lobo feroz. Y el lobo le dijo, niña, ¿qué haces aquí? Y le vamos a dar. Voy a casa de mi abuelita, que está enferma. Y le llevo esta cesta con comida y regalos, contestó Caperucita. El lobo, que era muy grotón, pensó que podía comer bien y quedarse con los garros. Y el lobo le dijo, ¿dónde vive tu abuelita? Le preguntó el animal. Al otro lado del bosque, donde acaban los sacos, le contestó la inocente Caperucita. Sin decir más palabras, el lobo salió corriendo. ¿Cómo salió el lobo? Corriendo. Y corre, que corre, llegó primero a la casa. Se acercó a la puerta. Y ya llegó dando unos golpes. Con su peruda pata hizo toc, toc, toc. ¿Quién eres? Dijo la abuelita. Soy yo, Caperucita, contestó el lobo. Fingiendo voz de niña, cuando la abuelita abrió la puerta. El lobo dio un gran salto sobre ella y se la ponió toda de un bocado. ¿Qué hizo el lobo? Sí, se la ponió. Caperucita estaba ramiéndose cuando oyó y llegaba Caperucita. Entonces se metió a la cama disfrazándose de la pobre abuelita. Cuando Caperucita entró a la casa, vio que tenía unas orejas muy largas, un hocico muy negro y unas uñas que parecían unos colunos muy grandes. Y Caperucita le dijo, Oh, abuelita, ¿qué manos tan grandes tienes? Exclamó extrañada Caperucita. Son para acariciarte mejor, contestó con voz dulce el lobo. Abuelita, ¿qué nariz tan grandes tienes? Abuelita, ¿qué nariz tan grandes tienes? Dijo Caperucita. Son para oírte mejor, dijo la pequeña. Abuelita, ¿qué dientes más grandes los que tienes? Tartando a la niña, mientras observaba que tenía unos colmillos muy afilados. Son para comerte mejor, dijo el lobo. Y se la reunió. Acertó en pasar en ese instante un cazador, que vio lo que ocurría por la ventana. Con su escopeta, ahuyentó al lobo. Los dos. Las dos abuelitas salieron muy contentas. Les dieron las gracias e invitaron a compartir la comida y los regalos de besos. Caperucita comprendió la gran acción que le sucedió. En el bosque debes tener mucho cuidado si te encuentras con un lobo humano. Con lo bien colorado este cuento se ha acabado. Bueno chicos, con la ayuda de mamá y papá nos vamos a ubicar en nuestro libro de comunicación y lenguaje en página número 33. Vamos a esperar unos momentitos para que todos podamos sacar nuestro libro de comunicación y lenguaje. Ya estamos. Muy bien chicos, entonces vamos a realizar una pequeña lectura. Decimos, leemos, ¿qué es esto? Un, muy bien, es un osito. Entonces decimos, el osito quiere entrar a casa. Una vez más, el osito quiere entrar a casa. Ahora, el osito come sopa. Una vez más, todos juntos, el osito come sopa. El osito bebe leche. Una vez más, todos juntos, el osito bebe leche. Una vez más, el osito duerme en su cama. Todos juntos, el osito duerme en su cama. La niña ve, la niña ve los platos vacíos, la leche vacía y llora. Una vez más, la niña ve los platos vacíos, la leche vacía y llora. Ahora les toca hacerlos a ustedes, a ustedes solitos. Yo les voy a indicar. Muy bien, ahora el de abajo. Ahora con el de abajo. Excelente, chicos. Ahora le vamos a dar vuelta a nuestra página. Y dice, leo y coloreo el cue. Contemos, uno, dos, tres. Tres cerditos hermanos vivían en una casa. Un cerdito construyó una casa de paja. Un cerdito construyó una casa de palos. Un cerdito construyó una casa de bloco. El lobo sopló y derrumbó la casa de paja y la casa de palitos. Los tres cerditos corrieron a la casa de bloco. El lobo sopló y se cansó. Una vez más, chicos. Tres cerditos vivían en casa. Un cerdito construyó una casa de palos. Un cerdito construyó una casa de palitos. Un cerdito construyó una casa de bloco. El lobo sopló y derribó la casa de paja y la casa de palitos. Los tres cerditos corrieron a la casa de bloco. El lobo sopló y se cansó. Ahora con nuestros crayones y nuestros colores adecuados, vamos a colorear cada una de las imágenes del cerdito. Los cerditos de qué color son muy bien, son de color rosado. Y así vamos a hacer con cada una de las imágenes que tenemos en nuestro libro. Ahora nos ubicamos en la página número 35. Y tenemos galleta, corazón, galleta, corazón, galleta, corazón. Y vamos a dibujar la que sigue. ¿Cuál es la figura que sigue? Muy bien, es una galleta. Y la vamos a dibujar. Y le vamos a colocar sus oídos. Ahora, botón circular, botón cuadrado, botón circular, botón cuadrado, botón circular, botón cuadrado y botón circular. Muy bien, chicos. Ahora de último, estrella, círculo. Estrella, círculo, estrella, círculo. Y de último, una estrella. Bueno, chicos, esta ha sido la clase del día de hoy. Para mí ha sido un gusto poder verlo. Les envío un fuerte abrazo, un fuerte beso. Hasta la próxima clase. ¡Gracias!